Este editorial podría llamarse un desastre aquí, otro más allá. Todas las semanas conocemos atentados a la naturaleza de grandes proporciones, como puede ser el caso de la devastación del Amazonas en Brasil o la quema de pastizales en nuestro litoral. En los últimos días se dieron a conocer dos desastres ambientales en diferentes regiones del planeta, pero que ambas ponen en peligro áreas de diversidad y riqueza de la naturaleza. Una se dio en Venezuela, el otro es el caso de la Isla Mauricio, en África. Ambos, o ambas situaciones, tuvieron como protagonistas a los derrames de petróleo. El caso venezolano se trata de un derrame de crudo de una refinería que llegó a las costas y a un parque nacional de manglares y corales. El caso de la Isla Mauricio se trató de un buque japonés con bandera panameña varado con 3.800 toneladas de combustible, 200 toneladas de gasoil a bordo, justo en una zona protegida cerca del Parque Marino Bluway, otro ecosistema en peligro. En el desastre originado en Venezuela, distintas agrupaciones ambientalistas y también científicos culparon de los hechos a las fallas estructurales de la industria petrolera, al tiempo que acusaron al gobierno de Maduro y a la empresa estatal Petroleros de Venezuela de pretender ocultar el hecho. Es más, el Ministerio de Ecosocialismo, nombre pomposo, reconoció el incidente tardíamente, recién tras la difusión de imágenes por parte de las organizaciones ambientalistas. En otro lado del mundo, en África, hace seis días, en el Océano Índico, tras casi dos semanas con el barco encallado en los arrecifes, aproximadamente a medio kilómetro de la Tierra, el gobierno mauriciano anunció que el navío tenía una brecha y que derramaba combustible al mar, poniendo en grave riesgo arrecifes, playas y albúferas cercanas. Este vertido está considerado ya una de las peores crisis de la historia de la isla, farmosa por sus aguas cristalinas, albúferas y playas paradisíacas. La zona afectada es una región de arrecifes de coral, que llevaban unos 15 años rehabilitándose, y también de gran diversidad marina y terrestre, con importantes reservas naturales a pocos kilómetros. En lo que respecta, volvemos al caso venezolano, el área en serio peligro es una zona protegida y reserva marina del Caribe, famosa por sus playas y su rica biodiversidad. Por lo tanto, está en riesgo todo un ecosistema que, en caso de ser más afectado, demoraría mucho tiempo en recuperarse, y con una gran disminución de especies marinas, aves y mamíferos. Los manglares, corales y peces están bajo amenaza. El petróleo, al precipitarse y adherirse al coral, lo mata, al igual que con los manglares. Lo que está sucediendo en Venezuela y en la isla Mauricio, lamentablemente no se tratan de casos aislados. Todas las semanas tenemos informaciones de derrames, incendios y otros atentados a la naturaleza en diferentes partes del globo. Años de evolución y adaptación de especies de flora y fauna pueden quedar destruidas en minutos, ya sea por errores, fallas humanas, desidia o desinterés. Me gustaría decirles que esto va a cambiar. Sin embargo, no puedo traicionarme a mí mismo. Y, por cierto, no creo en los milagros. Gracias. 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 Gracias.